Hey, que trance que pasó banda Ahora si le gano, ahora si le gano Diamante, diamante He estado cerca de ganarle, muchas veces Y le he cagado por no le... Tengo que hacer, vamos a matarlos Tengo que hacer un arco Pero el fling no me lo consigo Tranquila Tengo que hacer un arco Que tengo un arco Tengo que hacer un arco Tengo que hacer un arco Yo lo que me crias, no consigo los palitos No puedo apoyarlas Vale, dame consigo la picha mesa de crafteo Por ahí escondidos Acuérdese primo, todo es una carrera Abajos bien prestados hasta abajo Vámonos Vámonos Ricky No, 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 no Corre, mi chico, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre 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 Acá venganse pendejos Acá venganse con una chica Vamos ah Corre 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 ung Stories Corre Corre Ser ayer arriba yo me baje donde esta la salida aqui? confiemos que esta abajo no, esta la salida no, eso esta mal no, esta la cual en esta mal la bien en esta mal y y ahora es ¿Dónde está el primer? ¿Dónde está el primer? Ya la encontré No, no es cierto, no es cierto No la he encontrado No, sígale, sígale Es una competencia Pero está pegado a la pared ¿Qué pasó? Está pegado a la pared, ¿está madre? No, 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 no ¡Oh! Primero este parco está bonito Estamos en este tema ¿Cómo lo que está ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.